¿Y preferíais niña o niño? Vamos a ver, que eso no se prefiere. Eso que se nos daba igual como llegue, y si le quiere pues un padre y una madre, ya está. ¿O no? ¡No! ¿Es un chico? ¿Y de qué? Un niño. Y de abog. ¡Y de abog! ¡Un niño, un niño, de abog! ¡Es un niño, un niño! ¡Niño, niño, niño! ¡Y de abog. ¡Niño, niño! ¿Sí de abog? Gracias.